Música Amigos de TVL, en esta oportunidad nos encontramos con una representante de Green Line, ¿verdad? Cuéntanos un poco lo que ustedes desarrollan. Bueno, nuestras motos son, es una empresa peruana-china que lo que quiere es innovar y cambiar la forma de la movilidad del ciudadano peruano en general, facilitarle una mejor calidad de vida al momento de la movilidad, porque Green Line se ha convertido últimamente en un año y ocho meses que apenas tenemos acá, en un estilo de vida. ¿Por qué? Porque te facilita, optimizas tiempo, ahorras muchísimo al momento de la carga y lo más importante, colaboras con el medio ambiente. No estás contaminando con monóxido ni suénicamente. Las motos son totalmente silenciosas, como puedes ver, acá está encendida. Son automáticas, no hay cambios, no hay embriague, depende del modelo, tienen distinta autonomía. Son súper cómodas, te van desde 3.450 soles a 4.150 la full equipo. Te recorren desde 70 a 90 kilómetros de distancia, o sea, la autonomía carga cambia de acuerdo al modelo y recorren 50 kilómetros de distancia por cada carga, o sea, en velocidad máxima. Aparte, tienes cajuelas, ya que aprovechas todo el espacio porque no hay combustible, no hay refrigerante, no hay cambios de aceite, nada de esas cosas. Ya que digamos que si algo está dentro de esta maletera, no se va, pues, si es un alimento, no se va a malograr por el calor y nada de esas cosas. No, porque no hay calefacción, no hay, de hecho, no hay combustión. No tiene ni siquiera tubos de escape, es totalmente ecológica. Te consumen apenas un sol por cada carga. Las cargas de 7 a 8 horas y súper fáciles de cargar, así como cargas tu celular o una laptop. Explícanos un poco más sobre el tema de las cargas, por favor. ¿Cuánto tiempo es el que tengo que cargarlo, lo cargo en mi domicilio? Conectaste tu carga acá, la carga es de 7 a 8 horas y no consume más de un sol en consumo eléctrico por carga. O sea, con un sol, en el caso de las motos más grandes, te puedes movilizar de 80 a 90 kilómetros de distancia. Tu velocidad máxima siempre va a ser 50 kilómetros por hora. Pueden ir dos personas tranquilamente. Perfecto. El tema de la electricidad, ¿es 220? ¿Cuál es el tema del trabajo eléctrico? 220, es como no necesitas ningún conversor. Si no te llega el tomacorriente, simplemente conectas una extensión y listo. Perfecto. Tú comentabas también que en el año y meses que tienen ustedes en el mercado de la acogida ha sido muy notoria. ¿Cuáles son las experiencias o comentarios que han recibido ustedes por parte de los compradores de estas motos? Nuestros usuarios de verdad están súper felices. Cuando te comenté que es un estilo de vida, es porque la frase la hemos sacado precisamente de ellos, que son las que lo usan a diario, y les ha cambiado la vida totalmente porque han ahorrado tiempo y han ahorrado dinero. Porque apenas consumes un sol por cada carga, si la cargas todos los días no vas a gastar más de 30 soles al mes, que es un ahorro considerable al momento de la movilidad. Y el confort que tienes con la moto. Lo interesante es que no hace ningún tipo de ruido, lo hemos prendido y ni siquiera para encenderlo hace un pequeño sonido, ¿no? Sí, es totalmente silenciosa. Tienen encendidos con tu llave o encendido inalámbrico que te permite a través del alarma bloquear tu llanta trasera en caso de robo. O sea, no hay forma de que se lleve en tu moto ya que la llanta te queda trabada. Perfecto. En el tema de las motos convencionales que ustedes ofrecen y las Full Equipo, ¿cuáles son las diferencias? Mira, la Full Equipo lo que te trae es la mayor autonomía, la autonomía máxima de 90 kilómetros por carga y te trae retroceso como un carro. Y parlantes para escuchar música por Bluetooth. Por ejemplo, esta es la Full Equipo, nuestro modelo Omega. Acá encendemos el Bluetooth que puedes sincronizarlo con tu celular, escuchar Google Maps si quieres dirigirte hacia un lugar o simplemente escuchar música mientras conduces. Son súper sencillas, de verdad. Perfecto. Dinos, de repente, ¿cómo los pueden encontrar? ¿Dónde están sus locales para que puedan obtener, de repente, estas maravillas de motocicletas? Tenemos cinco tiendas. Estamos ubicadas en San Borja, San Miguel, Ince, Los Olivos. Y, bueno, simplemente los invito a conocer nuestra empresa. Se pueden acercar a nuestra tienda, hacer un test drive sin ningún compromiso. Estamos a la orden y, bueno, los esperamos, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos aquí en el evento de automóviles eléctricos compartiendo a través de Tevial.